Me ha dicho el médico Voy a volver a casa, no haré ni puto caso Voy a ponerme todo, lo que pillé por el saco Luego entraré en mi cuarto, buscaré por debajo Voy a ponerme todo, lo que pillé por el saco Ya salgo, ya salgo, ya salgo Ya no me quedan más opciones Los que me digan yo me lo paso por los cojones Voy a bajar al bar a pedirme cuatro raciones Hoy va a ser el día, yo lo sé Beberme seis cervezas, meterme siete gramos Compruebo resistencia buscando algún acercado Quedo con los colegas, la noche no ha acabado Noto que por mi mente va corriendo mierda saco Ya salgo, ya salgo, ya salgo Ya salgo, ya salgo Y llegó de mañana yo y en la cama le pregunto Porque coño no me duermo, son días cada minuto No me importa mi salud, no me importa lo que hago Yo vivo mi juventud, reventándome a diario Y es que me pongo a salgo Ya salgo, ya salgo Ya salgo, ya salgo Ya salgo, ya salgo Ya salgo Ya salgo, ya salgo